Me han informado detalladamente del problema con los geníceros y de lo que sucedió realmente en la cena, Rustem Pasha. Honestamente, creo que el error fue tuyo. Su Majestad. Yo te nombré mi gran vizir, y tú representas mi nombre, en especial con el pueblo y con los geníceros. El trabajo que se te ha encomendado es tan difícil que debes desenfundar tu espada para hacerlo. No, Su Majestad. Estoy haciendo lo mejor que puedo para no causar problemas. Los problemas los causan la arrogancia y el orgullo. Y yo creo que Alá no ama a los arrogantes, y tampoco al pueblo. Alí, el primo del profeta, dijo, compórtate frente al pueblo, de modo tal que cuando mueras estén tristes, y lloren tu ausencia, y que cuando aún vivas te mencionen con cariño. Discúlpeme, Su Majestad. Desde ahora, Rustem no permitirá que este consejo abandone su mente. Esto será lo mejor para todos. En especial para ti, Rustem Pasha. Ahora conocerás mi decisión al respecto. ¿Cómo está tu relación con Fenerisa de Effendi? Espero que se haya estrechado. Aún está molesto conmigo por el tema de las organizaciones caritativas. Gracias. Majestad, dudo que quiera volver a reunirse conmigo. Tengo entendido que te visitó. Sí, Su Majestad. Nosotros hablamos brevemente. Por lo que veo, no estás muy a gusto con esta visita. No se odien entre sí. No sean enemigos de ustedes mismos. No tengan celos unos de otros. Esclavos de Alá sean hermanos. Esas palabras fueron dichas por nuestro amado profeta Mahoma. Sí, perfectamente. Le recordé esas palabras. Alá mediante. Solucionaremos esto muy pronto, Su Majestad. Continúa por el camino correcto, Effendi. Cualquiera que se enfrente a ti me hallará en su camino. Padre. Mi Mariam. La más cautivadora de las bellezas. ¿Estás bien? Nos asustaste mucho. En especial a Rustem, Pasha. Estaba tan preocupado por ti. Sultana. Rustem. Gracias a Alá ha abierto sus ojos. El mundo es mío otra vez. Que Alá la proteja. No se preocupe, está bien. La médica le dio medicina para ayudarla a dormir. En algunos días estará bien. Que Alá la proteja. Hurra. Ve y descansa. Yo me quedaré con ella. ¿Cómo puedo dormir cuando mi hija no puede ni pararse, Suleyman? Pasan miles de cosas malas por mi mente. No podré tolerar otro incidente como el de Mehmet. Que Alá lo tenga en su paraíso. Amén. Siento que mi Mehmet saldrá de alguna esquina del palacio para abrazarme. Le rezo a Alá que si quiere una vida, tome la mía. Adelante. Su majestad. No quería molestarlo, pero estaba preocupada. ¿Cómo se encuentra Mariam? Mariam descansa. Que Alá siempre la proteja del mal de ojo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible? No puedo creer que ocurra esto. Su Alteza, así es como Rustem cuida de su confianza. ¿Y cómo estás tú, Hurrem? Así como me ves, Sultana. No quiero verte triste. Nada sucederá. Pero ella no mejorará si tú no estás bien. Mejor ve a descansar. Tú ya estás débil, no te sigas forzando. Que todo pase pronto, su majestad. Tanto para Mariam como Nacenin. Por suerte, están recuperándose. ¿Qué le sucedió a Nacenin? Por la noche tuvo un dolor de estómago. Aunque eso es común durante el embarazo, tenía miedo de que algo le sucediese a su bebé. Pero ahora se encuentra bien a la mediante. Con su presencia, el Harén está muy feliz, Sultana. Usted lo ilumina y le da mucha alegría. No es por mi presencia. Es la presencia de este nuevo príncipe que pronto llegará. Ha traído la felicidad y la bendición a nuestro hogar. Debo irme. Acompáñame al palacio. Hurrem, avísame si hay algún cambio. Su majestad. Rustem Pasha, ¿estás aquí? Pensé que te habías marchado, Arcegovina. No podía irme mientras la Sultana Mariam esté en esta condición. Bien. Cuando se recupere, podrás partir. Los asuntos del imperio no pueden esperar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rustem no está aquí. Parece que justo ha partido. En el momento en el cual te sientes mejor. Partirá en uno o dos días. ¿Cómo están nuestros príncipes, su majestad? ¿Se encuentran todos bien en sus provincias? Sí, perfectamente. Siempre recibo noticias. Están felices con sus familias. Usted lo sabe bien, Sultana. Si vino aquí desde Amasia. Bueno, cuando me enteré del intento de asesinato, pensé que debía visitarlo. Pasé un día entero allí. Mustafa, ¿cómo está? Estaba realmente muy triste. Su favorita estaba embarazada. Que Alas se ocupe de castigar a los culpables de este horrible crimen. Esa persona ya recibió su castigo. Adelante. Su majestad. Mustafa Pasha de Antioquía ha llegado. Su majestad. Fátima. Hurrem me lo ha dicho todo. Si Alá es generoso, estoy seguro de que podrán resolver los problemas que tienen. Solo quiero verte feliz. Que entre. Su majestad. Adelante. Su majestad. Hay algo que debo decirle acerca de Mustafa Pasha. Acérquete. Ven a mi lado. Fátima. Mi hermosa hermana. Yo no quería que nada de esto ocurriera. Pero Hurrem me dijo que estabas muy triste y que querías regresar a tu matrimonio con el Pasha. Solo que eras muy orgullosa para pedirlo. Que Alá proteja siempre a Hurrem. Ella es un ángel. Dañar por razones que no tienen lugar en una semilla de higo, así como también tratar de estar lejos. ¿Qué necesidad hay en el anhelo? Pero si en verdad le tienes tanto cariño al Pasha, entonces claro que lo permito. Por ese motivo he venido a verlo. Si usted lo considera apropiado, quiero regresar junto a Mustafa Pasha. Si usted me lo permite. Por supuesto que es apropiado. Alá quiera que todo salga bien. Sean buenas o sean malas, las verdades se asemejan a un león. Si uno las tocase, enredarían todo el campo de juego. La verdad es un océano sin fin, sin costa. El agua en ese océano es un fuego descontrolado de una punta a la otra. Y sus olas son perlas. Esta verdad es una lluvia de fuego. Con solo una gota todo el planeta puede quemarse. Con solo una gota muchos abordarán el arca con Noé y muchos se ahogarán y serán olvidados. Es momento de cambios, es momento de cambios, es momento de cambios. El momento del Maestro doble santo a la realidad. Alá. Cada persona fue creada de la Tierra. Dentro de cada cuerpo podemos hallar luz del sol. Adentro muchos leones fuertes y muchas gacelas se han escondido. ¡Fuego! ¡Fuego! En realidad las cosas y las formas que una persona busca vienen de sus propios pensamientos. cuando un profeta de la angustia entra al corazón Gabriel también entra al corazón. Los pensamientos son como la Virgen María con Jesús en sus entrañas. ¿Cuál es la verdad que oculta la noche? ¿Qué es lo que cae como lluvia sobre estos domos manchados de sangre? ¿Es la sangre que cae de su propio hígado? ¿Qué es el destino? ¿Es detener el sangrado o es ahogarse en la sangre? Fenerizade, Fendi. Sabes que eres muy preciado para mí. Pero me han llegado rumores y quiero escuchar la verdad de tus labios. que todo esté bien a la mediante. A la mediante. Hace tiempo que es bastante evidente que tu relación con Ebuzu, Fendi no es muy buena. Y se dice que tú lo desprecias por las organizaciones caritativas. ¿Tengo razón? Su majestad, estamos en desacuerdo. Podría decirse que en una gran cantidad de cosas. De hecho, él está de un lado y yo estoy del otro. Difícil de conciliar. Muy difícil. ¿Qué significa eso, Fendi? ¿De qué lado se encuentra él? Su relación con Rustem Pasha es, por cierto, muy buena. Ebuzu, Defendi, forma parte de mi consejo. Y el líder del mismo es Rustem. ¿Qué problema tiene si ellos son amigos? Su deber es ser natural frente a todos. de otro modo como podría hacer bien su trabajo. A decir verdad, se conoce la situación de Rustem Pasha. Recibo muchas quejas sobre él. ¿Y tú de qué lado estás? Siempre estoy del lado de nuestra religión y de aquellos que la siguen y de la dinastía otomana. no soy como Rustem Pasha que se aventaja de su puesto en el imperio aceptando sobornos y que de hecho crea problemas entre todas las personas. Por cierto, te sugiero que cuides tus palabras, Fendi. El imperio del que hablas es el mío. ¿Quién se atreve a cuestionar mis leyes? Y aún más, ¿Quién se atreve a cuestionar mis decisiones? Nunca lo haría su majestad. Solo lo aconsejo ya que ese es mi deber su majestad. Meblana dijo todos aquellos que son amigos no precisan de un espejo. Mi recomendación es que seas amigo de Abusú Defendi tal y como yo lo soy y no su enemigo. He recibido buenas noticias de Selim Suleyman. El pueblo lo ha recibido con gran felicidad. Él está haciendo su trabajo muy bien como digno hijo del sultán. Alamediante. Y vaya cedo también. Él está haciendo un muy buen trabajo. Su hijo es igual a usted, Suleyman. Poderoso, un guerrero. Igual a usted. ¿Ha recibido noticias de Mustafa? Su majestad, el capitán Jizir Pasha ha llegado. Que entre. Su majestad, su majestad, Sultana. Bienvenido, Jizir Pasha. Pasha. Su majestad, con su permiso, me voy a retirar. No, Sultana, por favor, quédese. Quiero despedirme también de usted. ¿A qué te refieres con despedirte, Pasha? Permanecerías aquí en el invierno. Su majestad, he venido hasta aquí para decirle algo muy importante. Si usted me lo permite, quiero presentar en este momento mi renuncia a mi cargo. Hace tiempo que no estoy bien, su majestad. Como sabe, los años pesan. ¿Es una enfermedad, Pasha? A la mediante va a estar bien. Los médicos me examinaron, Sultana. Pero no pueden hallar una razón. Déjanos solos, Jorrent. ¿Por qué no tuve noticias de tu enfermedad? No quería molestarlo con esas noticias, su majestad. Creí recuperarme, pero el otro día casi sufro una caída. Si llegó el momento de partir, estoy de acuerdo. Viví lo suficiente. Quiero que mi médico personal te examine. Él encontrará una solución. Los médicos me indicaron reposo, su majestad. Me prohibieron exponerme al sufrimiento. En esta condición, será difícil que continúe con mis obligaciones. Majestad, este gran imperio no necesita alguien que se caiga sobre sus rodillas. gracias a Allah. Hay otros capitanes aptos para el trabajo. Uno es Durkut y Salih también lo hará bien. Lo más importante ahora es tu salud, Gisir Pasha. Descubriremos cuál es tu enfermedad y después haremos lo que sea para que te recuperes. Lo que considere necesario, su majestad. Fenerisa de Effendi no lo esperaba. ¿Qué ocurre? ¿A qué debo esta visita? Su Alteza, permítame expresar que he llegado a este puesto con el permiso del sultán del mundo y de hecho habré de dejarlo con su permiso también. Le ruego que lo considere. Has hecho un buen trabajo, debo admitir eso. Y puedes permanecer en tu cargo mientras tu buen trabajo continúe. Pirímeh Med Pasha pasó mucho tiempo criándome que Allah le otorga el cielo. Como ya sabe, él fue el último gran visir honorable. Él siempre decía estas palabras. No permitas que el poder se deshaga de ti. Deshazte de él tú primero. ¿Me estás diciendo que deseas renunciar a tu puesto? Si me da permiso, sí. Que Allah le otorgue a todos la oportunidad de deshacerse del poder que tiene. Estás despedido. Puedes retirarte. ¿Alguien tiene alguna noticia de Hezir Pasha? Los médicos lo revisaron. Ellos no hallaron nada. Él está descansando. Informen a Rustem Pasha que vuelva a la capital. Yoram, que el puesto de Fenerizade de Effendi está disponible. Quiero que sea Ebuzud Effendi quien lo ocupe. Suleyman, ha llegado temprano. ¿Ha pasado algo malo? Fenerizade de Effendi y ha renunciado. Así que puse a Ebuzud Effendi en su lugar. Eso es bueno. Pero de hecho lo que me preocupa es el capitán Hezir Pasha. Dicen que está muy grave. A mí también me preocupa. ¿Por qué no lo visita Suleyman? Su presencia le dará mucha fuerza. Suleyman, No, no, no. ¡Fuego! No, no, no. ¡Logmanag! Su Majestad. Traigan a Mustafa ante mí. Como ordene, Su Majestad. Sultán. Con el principio de tu edad y con tu experiencia, no es posible que cometa errores como este. ¿Qué razón tuviste? ¿No viniste simplemente a consolar al capitán Gisir Pasha? No vine por esa razón. De hecho, ni siquiera sabía que estaba enfermo. Si no lo hubiese considerado necesario, no habría abandonado mi provincia para venir a la capital. ¿Por qué era necesario? La señorita Migruniza, la hija de Gisir Pasha, tuvo que quedarse un tiempo en mi provincia. Cuando regresaba a su casa, fue atacada. Entonces me enteré y salí a buscarla. ¿Tiene ella algún interés especial en tu provincia? La señorita Migruniza es mi consejera personal. Conoce y tiene mucha experiencia de Argelia. Me aconseja en asuntos del imperio todo el tiempo. ¿Quiénes la atacaron? Unos bandidos. La secuestraron. Se enteraron de que era la hija del Pasha y se la llevaron. Y luego pidieron un rescate. Los localicé en Zapanya. Y luego logré deshacerme de ellos y pude rescatar a la mujer sana y salva. ¿Y luego llevaste a la mujer hasta el capitán Gisir Pasha? Como estaba cerca de la capital, quería traerla en persona yo mismo. Iba a venir a verlo a usted para explicarle sobre todas mis acciones tomadas. Eso es todo lo que sucedió. Adelante. Su majestad me pidió que viniera. Mehmetag, acércate. Además de tus servicios en palacio, aún recuerdo muy bien tus acciones con nuestra flota durante la campaña. Por todo esto, te nombro jefe de guardias. Le agradezco mucho por este honor, su majestad. Pero si alguna vez hice algo malo... De ninguna manera. No es así, Aj. Quiero que investigues algo por mí. Un permiso para entrar a la biblioteca. Quiero información de los soldados genízaros hasta el día de hoy. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde crecieron? ¿Cuándo entraron a la escuela, Enderun? Quiero un informe detallado en mi mano. Como ordene, su majestad. Lo tendré listo lo antes posible. Quiero que la investigación la hagas en secreto. Nadie debe saber nada de esto. ¡Adelante! Su majestad, Mehmed, está aquí. Que entre. Su majestad. Eso ha sido muy rápido, Socolu. La investigación ya terminó. Aún continúa, su majestad. Pero terminé con la parte más importante. Si lo permite, deseo entregárselo. Toda la información importante que pidió acerca de la división militar del Pasha y de todos los soldados genízaros de alto rango está en ese documento. Espero que mi trabajo les sea útil. Excelente. Además, su majestad, también investigue a los de la escuela Enderun que están esperando un puesto en el palacio. Hay una lista de nombres que dice de dónde vienen. Y más información. ¿Y tú estás entre ellos? Estoy feliz con mi puesto, su majestad. En el palacio cerca de usted es el mayor honor para mí. Si no tiene otra orden... ¿Puedes retirarte? ¡Gracias! ¡Gracias!